Dale, dale señor, que es un minuto de ida y responde Sheik, ok? Cero, vamos en 3, 2, 1... Hoy es loco, es un minuto de ida Por eso es el punto de partida, ya que en las composiciones, en todas mis oraciones Son 64 renglones, zapatillas y salidas Esa es la gran diferencia, yo hilo cada línea Tienes el intelecto de Ferb con las respuestas definidas que yo tengo En este momento te venzo, ni siquiera sé lo que digo, improviso, no las pienso Soy un artista correcto, porque con lo que improviso en este momento estoy pintando en blanco lienzo Oye loco, estás creciendo, estás diferenciándote de todo el resto Me ganaste en mi barrio, por supuesto, en prepandemia Y ha habido un gran crecimiento, porque así no eras En el 2019, ahora me das la espalda ¿Qué chucha quieres? No sé lo que haces, pero será mejor que tú te enteres De que a pesar que ha pasado el tiempo, igual te mueres Me falta una más, me falta una más Para iniquilar a mi rival que intenta, pero no va a ganar Te reto a que me vayas a contestar Aquí en la base del trap, por favor, fluye en el instrumental Ya fluí, ya le gané un huevo Al que le asaste la mano, pa' que no le dé perdición Maricón Si no tienes la letra, tú eres Dios en tu barrio Pero hasta que llegó el profeta Te voy a explicar que me hablas de rellones, de cuadernos Eso me hablas con esos ritmos Yo de reglas tengo alas de alpachino Y tú no me ganas ni escribiendo en un alpachino Te está pasando, te gano, te lanzo Cada vez que veas esto es un tiro al blanco ¿Sabes por qué? Te digo algo, el oro sigue siendo el oro Por más que estuye en Stanford Oye cagada, no eres mejor porque tu viejo te va en una escuela privada Sí, ponte a llorar Yo lo mismo haría si tengo mis soles y sigo en el mismo lugar Yo tengo un bala contigo, amigo ¿Por qué no puedes ganarme? ¿Por qué no choques? Yo sé por qué la primera no me escoges Porque el que tiene huevos allá arriba se llama escope Último Y no la escopeta que agarra al toque Que si no vas contigo te haces la mierda de popper Sí, loco, esto es un loki No soy b-boy, pero te choco así cual poppin Tiempo Cuatro entradas Se lo damos en tres, dos, uno Dale, dale, dale Se lo damos en tres, dos, uno Que el rapero no te equivoca Por eso que hoy día balas te chocan Este rapero no lo nota Tienes la boca, pero tú no eres choca Te voy a explicar por qué a Chade lo invocan Porque yo soy el tono Ellos tienen la hora y tú eres la loca Ya sabemos cómo te vas a poner bailando en el fango Ponte el espino en la boca Que hoy día me bailas el tango No puedes ganarme Este rapero es inerte Porque se me baila el tango Y mi beso es de la muerte Viene a bailar Viene a zapatear Pero te vas por fuera Porque no tienes letra Cada vez que hago el doble tempo Sueno como quimera Tú eres un danzante Pero no es caporal Mira tus manos, loquito Esta es danzante, tijera Porque te estoy cortando No puedes ganarme este baboso En su propia base Te han dado cuenta como destrozo Esto es trap Maldito envidioso Pero no sirve una trampa Si te toca con celoso No, 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 no sabes que al viento le caigo No es trap, es afro trap Tú no haces trap Y mi pelo es afro Así que chito la boca porque sabes que le cifro Tu piso sí que la del negro Tú dices que vienes del centro Yo ni me apeligro Sí ¿Qué chucha? ¿Crees que este me va a cagar el plan? Tu colectivo es más sano que las oraciones que rezan a tan Pues suficientemente igual la mierda, la mierda, la mierda que le cague el plan No con la firme te cagar el plan La voz de Dios siempre cortará la voz de Satan Así que de pa' atrás te vas bailando el rastastaz Esto es fluir, tú no fluyas como yo Porque creo que corporalmente no estás a la condición No con la firme que no fluyas, nunca fluyas en esta carrera Porque la firme que gordito se escapa Ni siquiera cómplenme a la carretera Tú eres careesfera, tú eres careesfera Tú eres el Rayo McQueen, te vas cachao Pero tranquilo, viene otro más en la carretera Tiempo, top, top, top Jurados A la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1 Réplica Yo soy rico, me cago en plata a diario Pero mi nivel no lo define el estado monetario Loco, siempre haces la de llorón Pero es normal que tu padre no tenga plata por ser expresidiario Y se va como vino Él es rico y me hace el baile del pingüino ¿Sabes por qué te veía la derrota porquería? Porque te gané en el ritmo que practicas todo el día Dale No, del pingüino tú eres rico Te acostumbres a sacar cosas por el pico No le tienes loco tu nivel, tachito Hasta me la celebra Ya siéntate, chiquito Sí, porque no eres capitúa Yo saco cosas por el pico Y ellos le apuntúan Me están hablando porque está muerto Él es rico Yo no dejo cabos Sueltos Cabos sueltos, pero no interactúa A ver, tengo una pregunta ¿Cómo se evalúa eres capitúa? ¿Escucharon lo primero que él me dijo? Oye, causa, soy tu profesor Pero esas huevalas ni te corrijo ¡Captúa! Capitúa es un sistema matemático Con el que puntúan ¿Estudiaste en un mático? No creo ¿Eres rápido o tu profesor era un lápiz Disfrazado de un padrino mágico? ¡Bien! Otra vez vamos a contar, hermano Desde cinco, ¿ok? Para ver si hay campeón A la cuenta de cinco Cuatro Tres Dos Uno ¡Arredo! ¡A la mierda! Va a ser dos por dos, ¿no? Dos por dos Tres Dos Uno Tiempo Es un chivolo virgen que lo busco Por eso que a este mundo yo lo introduzco Ya, yo lo introduzco Dos por dos Es dos por dos Sí, tranquilo Tampoco esto me gusta Después clavas normal Cuando haces prosas y clavas fatal Dale Mi clavas fatal Es que yo me encargo de rapear Por las huevas no está la instrumental Si está por las huevas Porque es ritmo y poesía ¿Tú a qué ritmo me juegas? ¿Eh? La base está por las huevas No te conocía de sangre nueva No me conocía Y si me conocieras te sería ganando hasta hoy en día Dale Tú no dijiste si te conociera Pero no es Era Era Y lo sabes saber Mejor Malo conocido que bueno por conocer Sí Que bueno por conocer Lo que no sabías es que ese bueno era Abel Dale Era Abel Idiota Es Caín Pero acá caíste en la sopa Sí Caíste en la sopa De letras Por eso siempre te suelto notas Sí Slava animal Para eso hablas de la base Para al final hacerlo normal Dale Slavando como animal ¿Qué falla que digas? ¿Eh? Influyo en instrumental Sí Influyo porque soy rapero Y en slava Porque su padre es carpintero Última Yo soy freestyler Uno somos poetas Versus al aire Bien Alejo Ya Ya Ah la mierda Juraos A la cuenta de 5 4 3 2 1 ¡A la cuenta de 5 3 4 5 5 5 5 5 6 7 7 8 10 10 14 15 14